Esos lugares. Esos elementos. Esos espacios. Esos sueños. Son características que se encuentran en lo que podríamos decir que es más que una simple estética. Como si hubiéramos estado ahí antes. Tal vez en algún momento de nuestra vida, sueño o en otra vida anterior. La cantidad de emociones que percibimos al ver estas imágenes casi podemos decir que se unen para formar una sola, y que no podemos describir o explicar. Lo que vemos y sentimos con estas imágenes es. The Wing Core. Muy buenos días, tardes o noches si están viendo este video. Como habrán visto, hoy hablaremos de esta estética tan peculiar que realmente hace que nos adentremos en un nuevo, mundo. En este video analizaremos detalles que conforman esta ola artística, y también repasaremos otras variantes muy similares que destacan igualmente. Claro que no nos estancaremos con pura palabrería que no llega a nada, pues estamos aquí para descubrir, y entender el significado y expresiones, que podemos ver en estas obras artísticas. Así que, ponte cómodo y relájate, porque nos sumergiremos en un mar de recuerdos, traumas, y nostalgia. Ya sin más preángulos, comencemos. ¡Ah, hola! ¡Oh, no! No, 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 no. Silly to try it. But it exploded, and they were both found dead. Sus orígenes pueden ser algo inciertos, pues no se ha tenido la certeza de cuando comenzó la ola artística, aunque, por los años 2017 a 2018, habían algunas cuentas y contenido que se caracterizaba por tener elementos muy similares, como los que conocemos hoy en día. Tales como los colores vivos, pero a la vez opacos y oscuros, y los efectos retro que conformaban las imágenes. No era de extrañar que se viera este tipo de contenido, ya que en esa época estábamos pasando por la etapa de la modernidad. Pues prácticamente la tecnología cada vez más estaba avanzando, y la independización de esta era más notable, y como no, la sociedad era cada vez menos autónoma ante sus decisiones. Lo que claramente desencadenó una búsqueda al querer volver a los viejos tiempos, tiempos en los que muchas personas aseguran haber disfrutado en su vida. Es debido a este sentimiento de nostalgia, por querer regresar al pasado, se ve reflejado acá, aquí muchas de las imágenes nos hacen situarnos de los años 90 a los primeros 2000. No fue hasta el año 2020, cuando la plataforma de TikTok, que apenas estaba tomando relevancia, se empezaron a mostrar reels, de imágenes extrañamente familiares, y algunos edits sobre algunos lugares, que nos resultan agradables e inseguros al mismo tiempo. También, se mostraban personajes o personas, que llevaban objetos en lugar de una cabeza, o tenían algún rasgo inhumano. Es aquí cuando se puede ver, por así decirlo, el nacimiento de esta estética. No solo destacaría por las imágenes, también habrían otros elementos que se agregarían, como, los dibujos, imágenes en stop, canciones y música, y también series o contenido relacionado. Además, de no ser por esta, no tendríamos los tan famosos backgrounds, que de hecho, anteriormente era considerada una imagen familiar por muchas otras personas. Muchos de los lugares que podemos ver suelen ser reales, y otros generados por artistas o diseñadores. Y creo que a más de uno les ha tocado, ver algunos de estos lugares en internet, por ejemplo los anteriormente mencionados backgrounds. La biblioteca abandonada. El hotel liminal, del cual está situado en el Holiday Express en Londres. Las escaleras de la nada. El televisor sin canal. La habitación de Hello Kitty. Entre muchos otros más. La notoriedad es clara, y la popularidad también, el Dreamcore ha sido una de las muchas olas artísticas más influyentes en internet, inspirando a muchas personas a expresarse y otras a relajarse. Gracias a este arte, se generaron otras ramas o también variantes, y cada una tenía su toque y sabor. Y bueno, ya para hacer la breve daremos un rápido y conciso repaso a las más conocidas e influyentes, así que pónganse las pilas, porque iremos de las normalitas, hasta las más profundas, que hasta ni siquiera podemos considerar como una simple estética. Weirdcore. Este es uno de los más conocidos, y a veces suele confundirse hasta con el propio Dreamcore. A diferencia del primero este, se caracteriza más por tener elementos muy fuera de lugar o sin sentido, aludiendo al nombre de este, o sea, raro. En las imágenes presentan elementos a veces turbios, traumáticos, y otros que simplemente utilizan objetos y cosas random. Cabe recalcar, que de hecho yo me encuentro en uno de estos, y créanme, aún no encuentro una salida. Hay muchas secciones entre estas encontramos, los Mallrooms, que son zonas muy extensas similares a las estructuras de una piscina, y claro, el agua está presente aquí, recibiendo dicho nombre. Ah, y postdata, casi me ahogo en uno de ellos. También están los Mallrooms, en los que si aquí se presentan lugares similares a centros comerciales, de los que más destacan encontramos Aldestville, el cual ha sido el centro de muchas fotografías y sucesos, tales como el gigante andante, del cual, casi me atrapa. Y también, tenemos las zonas de juegos. Que bueno, aquí no hay tanta analítica. Básicamente son parques de juegos o establecimientos de comida rápida, en los que puedes divertirte. Pero cuidado, a veces suelen tener cosas oscuras escondidas por ahí. Vaporwave. El vaporwave, que es de donde yo vengo, en lugar de ser un género visual, aquí más bien es un género musical de tipo electrónico, y un estilo artístico y como un meme de internet, que surgió a mediados de la década de 2010. Es un género con mucha diversidad y ambigüedad en su actitud, mensaje e interpretaciones. Muchos lo entienden como un fenómeno plenamente postmoderno. Otros como una crítica y una parodia a la sociedad de consumo, la tecnocultura, mientras estéticamente exhibe una curiosa y nostálgica fascinación por los artefactos y la estética retro, las modas y tendencias de décadas pasadas así como publicidad de las mismas. Uno que otro habrá escuchado este género gracias a artistas como, Crystal Castles, Mr. Kitty, o el inolvidable tema de resonancia hecho por el artista Home. Como habrán visto, solo escuchar este género nos adentra en un mundo estéticamente agradable y claro hasta el olor a la banda se puede sentir el aire. Ojalá volver a mi hogar. Nostalgia Core Como su nombre lo indica, aquí únicamente se nos presentan imágenes extremadamente familiares y que nos pueden traer recuerdos de todo tipo. A veces suele estar sostenida por la infancia, los momentos amorosos, o los logros de la vida. De solo ver las imágenes sabes bien que no estarás solo. Pues prácticamente mucha gente entenderá el hecho de que vivieron momentos inolvidables, y como no, a veces puede sentirse un aire pesado, ya que otras también pueden simbolizar traumas o malos momentos de la vida, ya sea una pérdida, cambio, o vete a saber que mal momento pudiste tener. Como han podido notar, esto estéticamente representa algo que profundamente puede llegar a tocar el corazón o partir, por el hecho de simbolizar algo que estuvo presente en nuestro entorno. El solo hecho de saber que alguna vez nuestra visión anterior era una con sueños e inocencia, hoy en día solo sea un elemento que nos haga ver que no todo es fácil en la vida, y que solo fue una oportunidad para que no sintiéramos tanto sufrimiento. La nostalgia es un sentimiento que llevaremos siempre, un sentimiento que puede variar dependiendo de qué tipo de experiencia tuviste, no podemos duro de nuestro pasado, pero sí cambiar de lo que nos pueda deparar, y de cómo veremos cambiar nuestras expectativas al llegar al futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, la oscuridad. Las imágenes, nos muestran lugares muy comunes que podemos encontrar en la vida, ¡ojo! Cualquier lugar no necesariamente que sea llamativo. Por más normal que se vea, el ambiente es negativo o incómodo, ya sea por esas palabras escritas que resuenan en la mente de esas personas, o las figuras de personajes de Hello Kitty, que representan esa inocencia y fragilidad. ¿Por qué es eso? Figuras frágiles que pasaron por algo que las rompería. ¿De qué alguna vez se derramó? Peleas. Discusiones. Lecciones. ¡Ah! Pérdidas, hay de todo. Los artistas que reflejan estas imágenes no están inventando nada. Es algo que llegó a afectarlos en su vida emocional y sentimentalmente. Créeme, incluso hay uno que otro que refleja las autolesiones. Si es que sabes de lo que hablo. Si crees que esto es solo un juego. Pues estás mal de la cabeza. Estas personas realmente expresan algo que llevan cargando encima. Y también resuelven sus problemas desahogando este sufrimiento expresando estas imágenes. Solo hay una palabra que puede describir esto. Dos sílabas. Trauma. Si tú o alguien participa en este recurso artístico, trata de llevar todo con calma. No todo es malo. Y bueno chicos eso ha sido todo por... ¿Quién eres? No deberías estar aquí. No puedes saltarme de mí. Sal de aquí. ¿Y quién dijo eso? Y yo sabemos que siempre estaré. Déjame solo. No puedes. Sol conmigo. Mi mejor amigo. ¿Verdad? ¿Quieres jugar? Por favor. Acéptalo. Ven conmigo. Te dije que me dejaras solo. ¿Tú me amas? ¿Acaso soy? Eso tí que te importa. Pero si no estás solo, yo siempre estaré contigo. A nadie le importarás. Solo yo unidos en esta tierra. Como una única comunidad de libertad que yo te doy. No existe mal. No hay mal. Verás la cosa con solo el ser que recordarte. Yo no hice nada que los haga sentir incómodos. ¿Me necesitas? ¿Me quieres? ¿A pesar de que nada ves y no me lo dices? Vamos. No te metes. Ya no te esfuerces. Y yo unidos por... Cállate. Cállate. ¡Instabro de Hora y no me lo dices! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!